... Argentinísima, la creación de Julio Márquez. Presentan su ciclo 1989, Lotería Chaqueña, Hierba Mate Amanda, Colombrano Hermanos, Bodegas José Bórbore, Sociedad Anónima, la Uruguaya Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Julio Márquez, les da las buenas noches amigos de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Aquí estamos como todos los martes, en esta sala mayor, porque en otros tiempos fue el lugar elegido por los grandes intérpretes del canto, de la música popular de nuestro país. Estamos en este 1989 reviviendo aquellas noches con la visita de intérpretes que se acercan desinteresadamente a participar de estas veladas, a colaborar, a entregar lo suyo por la difusión del canto y la música nacional. ¡Blan Martínez Riera, amigos! ¡Blan Martínez Riera, amigos! ¡Blan Martínez Riera, llega de la provincia de la yerba Mate Amanda, eh! de Misiones, el hombre. Muy bien. Y ya va a disponer todo para... para hacer esta presentación en Argentinísima, ¿no? Y nosotros Vamos, ¿cuántas tandas nos faltan? Dos Bueno, muy bien Vamos entonces El amigo Platito está sacando su bandoneón Y todavía nos queda Ah, tenemos algo más para sortear La bolsa de Colombraro, hermano Les recuerdo que el próximo martes Estarán aquí los cantores de Quillaguas ¿Dónde se va a ubicar Blasito? ¿Allá? Muy bien, mi amigo Vamos a brindarle el aplauso caluroso a los integrantes de este conjunto Gracias, Julio Si me permite, Blasito Vamos a decir que lo acompañan en guitarrón Melitón Núñez Guitarra Santiago Ojeda Mandoneón Luis Antonio Cardoso Y comenzamos Con una obra de Blasito y de Y de Osvaldo Sosa Cordero, ¿no? Cuchillero Blasito Buenas noches Gracias Voy a hacer una micro reseña de la historia de Corrientes Nombrando algunos próceres Más encumbrados de nuestra patria Ya bien dijo el amigo Julio Esto lo firmo con un jerarca de Del acervo Correntino José Osvaldo Sosa Cordero Y yo, Blasito Y lo hemos titulado Cuchillero En este día memorable En el día de la bandera Y Cuchillero dice así Correntino Guardia Cuchillero Linda fama Nació Sabe Dios cuándo, ni cómo, ni por qué Lo real Lo cierto Es que el varón de ese rincón de patria Carga con ella desde viejos tiempos Con razón Puede ser Según se ubique la hoja de su acero En el tope en Rador de una tacuara Y entre la colvanera del recuerdo Lo veamos blandir como una Antorcha de libertad La llama de ese fierro Avanzando Avanzando entre una nube de clarinada Gritos y atropellos De encabritados fletes Y trabucos que escupen moras A los cuatro vientos A los cuatro vientos Correntino Centauro Cuchillero Avanzando con San Martín El gran Semidios En Cicerno Y con aquel sargento inolvidable Cabral El saladeño Que escribiera su página de historia Avanzando hacia el bronce En San Lorenzo Y después Con Belgrano Tambor de Tacuarí Concepcionero Y con Verón de Astrada Cosechando las rosas Del martirio De pago largo En el infierno Cruento Avanzando sin tregua En Caaguazú Con paz Y sus legiones De escueleros En el arroyo grande En Guajay Y en el rincón de Vences El funesto Furia rampante En las caballerías De La Graña Y de Cáceres Portento Que levantara En triunfo A Madariaga Allá En Laguna Brava Está el hecho milagroso De aquella promesera Guía gloriosa Del glorioso encuentro Siempre avanzando Anduvo el cuchillero Ya en el combate De la batería O en tu de ti Con Mitre El leal porteño Mueña en vez Escoltando la ballene Sobre líneas Tendidas A dos huevos Donde López El cordón Perdió el penacho De su altivez De bravo montonero Avanzando En el franco En el cuchillero De heroísmo Radioso Muerte en pecho De cara De cara Hacia la historia Sin conocer El deshonor Del miedo Y después En la paz Sobre las cruces Que terminaron En el patio Suelo Siguió avanzando Inexorablemente De la hipopeya Sin paz Que el cuchillero Honra Vida y hacienda La deriva Buscaron La custodia De su fiero Y sola ley Fue aquella Del más fuerte Y en la lucha Tenaz No halló sosiego Así A coraje limpio El correntino Su libertad Y honor Fue defendiendo De allí Que no le dañe Ni le ofenda Su fama De este Milde cuchillero El otro El bravucón De mostradores Aquel que Tras las copas Va perdiendo Su dignidad De hijo De una tierra Que hizo valer Con sangre Sus derechos Ese mal correntino Ni siquiera Merece Que le llamen Cuchillero Ese tiene otro Nombre Y ese nombre Es en castigo Su baldón Más negro Porque el hijo Cabal El del Terruño De la cruz Del milagro Reverendo Que tiene A Yapechú Por noble Cuna El más Provo Varón De nuestro pueblo Debe Por tradición Y por principio Olidar el santo Nombre Que le dieron Correntino Para llevarlo En alto Jamás Para arrastrarlo Por los vuelos Las Martínez Riera Iniciando esta presentación En argentinísima Con un poema De Osvaldo Sosa Cordero Y música De Blasito Cuchillero Aquí en nuestra reunión Blasito Un chamamé picante ¿Eh? Bien picante ¿Puede ser? ¿Cómo es el picante vos? ¿Eh? ¿Qué clase de picante Te gusta vos? No, no El chamamé picante Ahora no va ¿Eh? ¿Por qué? Aquí habla siempre Que picante Porque hay ese Que vos sos cordobés Pues ¿Qué te canta ahí en Córdoba? Vamos con Gauchito Cate ¿Cómo no? ¿Eh? El gauchito este Medio lujoso ¿Cómo le ves? Ajá El gauchito Cate Ajá Está bien ¿Está bien ya? Ahí le Ya acomodó el micrófono Bueno El aplauso ¿Qué te canta ahí en Córdoba? ¡Viste! 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 ¡Gracias! Martínez, Riera, Gauchito, Catecha, Mamé picante de Blancito y Tilo, aquí en Argentinísima. ¡Trasadita y por sorteo todo el año! ¡Grandes premios! Ya nos va a romper uno de los micrófonos si sigue así, mi amigo. ¿Usted sabe lo que cuesta esto? ¡Los paisanos! Julio, quedate quieto que me hicieron decir que bajen el micrófono. ¡Ah! Una chiquita me trae un prendedor que estaba en el suelo. Bueno, muy bien. Se lo vamos a dar a Susana para que ella lo tenga por si alguien lo viene a reclamar. Señor taxista, lo chocaron. Allí está, Julio, la señora de la primera fila, es la que lo perdió. Muy bien. Señor taxista, lo chocaron. Organización 11, adelanta gastos. Organización 11, corriente 2.565, segundo piso, oficina 1. Fábrica La Quinta, bordeadoras y cortadoras de cercos. Solicite corredor, avenida Maiput 2.190, Olivos. Ahora informa Lotería Chaqueña, seriedad en juegos. Martínez Riera recuerda ahora una bella canción de Ramón Ayala, Posadeña Linda, ¿no? Y van a participar también Santiago Ojeda y Melitón Núñez cantando, ¿no, Blasito? Sí. Posadeña Linda, entonces. Blas. Que tienes mi tierra roja? Que a todas partes te llegue. Que por mas que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus gurises, tus mujeres, cerro azul y candelaria. Y el grito de los hacheros flotando por las picadas ¿Qué tienes mi tierra roja que me va doliendo el alma? Me fui por la vaca de la vienda donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón Mío, 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 dame sueño, dame, me quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor en Burucuyá Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu inmensidad La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar El perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío, dame sueño, dame Que quiero soñar, que quiero vivir Posadeña linda Posadeña linda de Ramón Ayala por Blas Martínez Riera en Argentinísima Raspadita y por sorteo, todo el año, grandes premios Sacatela, 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 cuénatela, chaqueña Notería chaqueña, seriedad en juegos Sacar el último numerito de la noche, vení querido, vení por favor, rapidito ¿Cómo te llamás? Ernesto Ernesto ¿Cuántos años tenés? Nueve Nueve años, muy bien, saque un numerito, Ernesto A ver, para la bolsa de Colombraro, hermanos El número cincuenta y seis, cincuenta y seis Dadomo Propiedades, sugiere seguridad, confianza, experiencia San Martín, ciento treinta y dos Morón Dadomo Propiedades, seiscientos veintinueve, nueve nueve cuatro ocho Adelante señora Tiene el número cincuenta y seis, me imagino, ¿no? Bueno, ¿cuál es su nombre? Juana Juana, ¿de dónde viene? De Parque Patricio Susana Argañarán le entrega la bolsa de Colombraro, hermanos Aplausos Muy bien Quiroga Larreta también está con nosotros, va a cantar algo El martes que viene va a cantar algo, va a traer su guitarra, mi amigo, ¿no? ¿Eh? Bueno Aquí en Argentinísima, Blas Martínez Riera Para estos momentos finales nos tiene de parada una sorpresa Ha venido con un discípulo, ¿no? Sí, Julio Sí, hermano Él... Él se llama Arnaldo Javier Monzón Tiene doce años ¿Van a interpretar juntos? Él... Yo lo voy a apoyar un poquito, está comenzando, pero... Bueno... Es gallito de mi... de mi gallinero, ¿eh? Muy bien Que sea con mucha suerte esta trayectoria que estás iniciando, ¿eh? El aplauso de todos para Arnaldo Javier Monzón La granuma Kilómetro 11 Y dale nomás Epoica tú Tiene doce años 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo no? 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 ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no?